El primer punto es entender que la investigación es crucial para promover cambios y mejoras, así que el gerente dedicar tiempo a ello y a replicar lo aprendido. Se trata de oxigenar el cerebro, conocer los avances en el mundo y ver cómo crear soluciones domésticas con base en lo que ya has visto en tu investigación. Al replicar, tome en cuenta que para ser un éxito debe existir planificación y práctica, como por ejemplo realizar presentaciones al equipo de trabajo y fomentar el debate. Después de dos semanas, las personas apenas recuerdan 50% de lo visto y oído, versus un 70% de lo que dices, así que fomenta el debate. Como segundo aprendizaje, debemos entender que los productos son fácilmente imitables y los servicios difícilmente lo son. Recordemos que una marca se construye a través de su imagen, su entidad, ya está conformada por la visión y misión, especialmente el equipo de trabajo y los valores que comparto. Así que, hablando de equipos de trabajo, recordemos también que cada mente es un mundo, por tanto cada persona debe ser tratada como ésta desee de ser tratada. Un gerente exitoso conoce muy bien a su equipo de trabajo, sabe cómo se comportan, identifican sus rasgos más característicos, para sacar provecho de ello en cualquier situación. Vean a su alrededor, noten cómo los avances científicos y cómo éstos modifican la manera en que vivimos. Particularmente en la vida empresarial, la tecnología facilita enormemente los trabajos y dependiendo de la complejidad puesta y gasta, se ha sustituido la labor humana por la de una o varias máquinas. Y esto nos lleva a pensar que el uso intensivo de la fuerza humana está en vencimiento y que el valor recibe en los talentos intelectuales de las personas. Hoy por hoy, la creatividad e innovación van dirigidos a sistemas digitales, físicos y biológicos y hace que surjan preguntas como ¿de qué manera podemos definir el trabajo? ¿Cómo podemos compartir riquezas para dejar al mundo mejor de cómo lo encontramos? Estos son retos que el gerente exitoso debe buscar resolver en su entorno de trabajo. Ediamos también la labor del gerente como un facilitador de procesos innovadores y el desarrollo de nuevas ideas. Un gerente dirige, protege y controla el trabajo de su equipo. Por tanto, un gerente motiva también a su equipo para generar compromiso y sobre todo mantener el contacto con el entorno, para crear y mantener buenas relaciones laborales. A esto tenemos que sumarle que las gestiones deben ser transparentes y los líderes deben ser comunicativos de los avances que hayan en la gestión para eliminar incertidumbre y rendir cuentas. Recuerden que la falta de información crea ansiedad y ésta se transforma fácilmente en estrés. Y ahorita nombramos la palabra innovación y creatividad. Para nosotros innovación significa modificar y mejorar lo ya existente, mientras que la creatividad significa capacidad de crear algo desde cero. Ambas son fuentes de ventaja competitiva y ello garantiza el éxito de un emprendimiento. En este particular, un gerente debe promocionar entornos creativos de innovación, en el talento de su equipo y la estabilidad emocional. Pensemos en entornos de crisis, en entornos críticos como el que estamos. Las personas y empresas que salen victoriosas de estos entornos difíciles son aquellas que nadan en contraflujo, hacen lo que nadie hace y persisten sobre todo. Así que los gerentes deben identificar las necesidades más importantes y descubrir la mejor manera de satisfacerla. Para esto, ponga a prueba a tu equipo. Probe la resiliencia y sé más humano, ahora más que nunca. Y para reconocer las necesidades que hay en el entorno crítico y difícil, debemos indagar más allá de lo obvio. Indagar permite dar racionalidad a un juicio de valor y transformar las aseveraciones generales en información útil para la toma de decisiones. Por ejemplo, un buen gerente es curioso. Pregunta los detalles y profundiza sobre las situaciones buscando lo que no está a simple vista y aquello que es ventajoso. Para que finalmente, y después de todo lo que hemos conversado, resulte imprescindible que este conocimiento, esto que hemos planificado, se transforme en algo, en un resultado, en algo concreto. Y aquí es cuando hacemos uso de uno de los roles del administrador, que es el control. Según resulte, divide el espacio en semestres, en trimestres o simplemente en años. Establece objetivos claros y ambiciosos. Que sean medibles y que sean de dominio público para que el equipo se autocontrole. Y luego construir indicadores suficientes para mirar el desempeño del personal. Y sobre todo, recompensarlo por el cumplimiento logrado. Deja apostar y promueve el valor agregado. Puesto que allí es donde está esa capacidad generativa de procesos innovadores y que apuesta a la mejora de las operaciones. Básicamente, estas son las ideas que los conocimientos aprendidos durante un trimestre con gerencia de productos en la universidad. Agradezco muchísimo la oportunidad de haber adquirido todos esos conocimientos y sobre todo lo dinámicas que fueron las clases. Los recomiendo mucho y espero que hayan entendido que, más allá de crear un producto innovador, ese producto son ustedes. Son ustedes su talento y aquellas cosas que tenemos para ofrecer al mundo. Que, sobre todo en estos entornos difíciles, es lo más complicado de encontrar. Gente que esté dispuesta a arriesgarlo todo por su país y que esté dispuesta a dar todo su talento para un mejor mañana. Así que, gracias por la oportunidad y que tengan un lindo día.